... ...hoy hemos vuelto a la ganadería de Castillo de la Reina... ...estamos en la cara norte de Sierra Nevada... ...la nieve está muy cerquita... ...pero afortunadamente hace bastante menos frío... ...porque ha nevado menos que la última vez que estuvimos aquí... ...ya han pasado algunos años, no mucho... ...pero fue la última gran nevada... ...imágenes impresionantes, veíamos a los toros, las vacas... ...los becerritos en la nieve... ...con problemas graves que tenían para beber... ...porque es que se congelaban los abrevaderos... ...y ese es el problema más grande que tienen los animales... ...hay que estar permanentemente rompiendo el hielo... ...la nieve de los abrevaderos... ...hoy el clima es mucho más benigno... ...mucho más agradable... ...y vamos a vacunar a los novillos. ...hoy tenemos un día aquí muy bueno, muy agradable... ...pero me estabais contando algo que yo me he quedado sorprendido... ...y es que lo peor aquí son las heladas ¿no?... ...sí claro, aquí el invierno es muy duro... ...porque hombre, si nieva... ...hay blandura, o sea, hace menos frío... ...si llueve hace menos frío... ...pero cuando el tiempo es seco, de secano... ...¿sabes?... ...entonces la temperatura baja hasta menos 10 grados... ...y aquí por la noche hace un frío tremendo... ...los animales para poder sobrevivir a esa situación... ...por lo que hace es moverse por la noche... ...no parar y a la paja... ...para ellas no perder la calor corporal... ...o sea que no pueden descansar por la noche... ...no duermen... ...no, no pueden dormir... ...porque si se duermen se congelan... ...se duermen se quedan congeladas... ...porque es que hace mucho frío... ...aquí caen unos hielos tremendos... ...hoy tenemos una labor que... ...como hace un día apañado... ...que están los almendros de flor... ...mira que bonito... ...están los almendros de flor... ...y entonces ¿qué es lo que vamos a hacer a ver Antonio y Manuel?... ...pues vamos a subir un... ...un grupo de novillos... ...y se van a vacunar... ...se van a desparasitar... ...y después pues se va a empezar a mover los toros... ...para ir acostumbrándolos... ...para llevarlos a los pueblos... ...bueno pues vamos a ir a recogerlos ¿no?... ...que es lo primero... ...están los caballos preparados... ...están los caballos preparados... ...caballos son fundamentales... ...los caballos también pasan frío... ...no solo los toros... ...y vosotros también... ...aquí pasa frío todo el mundo... ...nosotros tenemos la piel cultiva... ...esto sí es verdad... ...vosotros estáis acostumbrados ¿eh?... ...sí, la verdad que sí... ...y te vacía... ...y te vacía cuando se ve... ...la verdad bigger por ti... ...y te vacía... ...y te vacía también... ...y te vacía... ...y te vacía cuando se ve... ...que yo te vacía las gracias... ...te vacías... ...y te vacía te vacía... Aquí en Castillo de la Reina Atlanteida, al lado del frío de Sierra Nevada, hay cosas que son fundamentales para sobrevivir, pero para sobrevivir todo el mundo, el ganado y también las personas. Lo primero, la paja, la paja es fundamental, el paja lleno y tesado, lógicamente porque si nieva o hiela, pues se queda uno sin paja. La paja es fundamental para que sobrevivan los animales, porque cuando hace mucho frío, no paran de comer día y noche, y además no engordan, siempre están delgados. Así que el paja es el sustento fundamental, Antonio Manuel, que digo que la paja es muy importante. Es uno de los factores más principales que hay, comer, que fibra y le da calor, le llena el estómago. Y que en invierno comen 24 horas. 24 horas, comen más que en ninguna época del año. Claro, y eso vosotros lo notáis, que el paja se va viniendo abajo. El paja se viene abajo. Otra cosa fundamental, el agua. El agua. Porque hay hielo pero no hay agua. El agua casi, te diría que es principal, prioritario a la paja. Más importante. Porque paja pueden roer, buscar del suelo, morder una mata, cualquier cosa, pero el agua... No hay. No hay. Y hay hielo, y hay hiebre, sierra nevada y tal, pero no hay agua. No hay agua. Entonces el agua es casi primordial a la paja. Y hay otra cosa muy importante, a ver si tú te acuerdas te lo digo yo. Los bueyes. Los bueyes. Los bueyes, los bueyes. Los bueyes. Hombre, son tus pies y tus manos. Claro. Y además que vosotros hacéis un montón de kilómetros para llevar al pueblo. Claro, a los pueblos. Y los bueyes son los guías de los todos. Francisco, te lo digo yo una cosa. Un buey de estos que es tan grande, esto come como tres vacas, ¿no? Como tres, no, como cinco. ¿Como cinco vacas? Como cinco vacas come. Claro. Es una barbaridad. Es capaz de comerse 11 kilos de paja y 4 o 5 kilos de pienso todos los días. ¿Todos los días? Sí, sí, sí. Y casi 50 litros de agua. ¿50 litros de agua? Eso se bebe. Eso sí, son tranquilos. Lo vemos más tranquilo que la más. Mira que tranquilo. Vamos a acercarnos el buey que aunque tenga cuerno parece que es menos peligroso. Fíjate el volumen. Es brutal. Y la mazorca del cuerno es así de grande. Mira cómo es. Uy, mira, mira, mira este. Mira. Claro, sí. Acércate tú. Acércate tú. Ahí. Qué barbaridad. Qué grande es el buey, ¿eh? Bueno, pues los bueyes son fundamentales y ahora vamos a ir a por los novillos, ¿no? Venga, pues ya nos quitamos de aquí. Van a subir los novillos, que los bueyes son claves. Hasta los corrales. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.